Se les hizo justicia a los vecinos de allá del Nuevo Mirasierra. La Comisaría de Seguridad Pública informó sobre el aseguramiento de al menos 12 menores de edad que se encontraban en una riña campal. Los niños, los jóvenes fueron asegurados y serán sometidos a una atención psicológica. Al menos 12 menores de edad fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo cuando se encontraban en medio de una fuerte riña en calles de la Colonia Nuevo Mirasierra al oriente de Saltillo, los cuales serán enviados a recibir terapia dependiendo el factor de riesgo detectado. Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que las detenciones se dieron durante la noche de este martes en los cruces de las calles Perro y Gorrión, donde vecinos del sector reportaron un enfrentamiento entre adolescentes con palos y piedras. Por medio de una ficha técnica, se informó que, siendo aproximadamente las 23 horas, al encontrarnos en nuestro servicio de prevención y vigilancia, nos reportan la riña por medio de los grupos de seguridad. Al trasladarnos de manera inmediata, visualizamos a las personas en mención, quienes al ver la presencia de las unidades, emprenden la huida a diferentes calles. Se le dio alcance a 12 personas del sexo masculino, menores de edad. En ese momento, son señalados por los vecinos de la colonia, quienes confirman que son las personas que constantemente provocan desorden y causan daños. Tras su detención, el grupo de menores infractores quedó a disposición del Departamento de Trabajo Social, quienes serán los encargados de canalizar a los adolescentes para su atención terapéutica, una vez que sean entregados a sus padres por parte del juez calificador. Fue el pasado jueves 14 y domingo 17 de marzo del presente año, que los vecinos del sector exhibieron por este medio de comunicación los videos de las fuertes riñas que se presentan constantemente en la zona, donde incluso se utilizan machetes como armas para amedrentar a sus oponentes. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.